Muy buenas, soy Tony Blondetto y esta vez os traigo una pequeña novedad en el canal, que viene a ser un juego de un sistema nuevo. En este caso es NeoGeo Pocket, la portátil de NeoGeo. La verdad es que NeoGeo sacó en el 98. Y bueno, que tiene varios juegos que a mí me han encantado. Primero que todo, que agradecer a Pepa Lacant, que es tan fan de SNK y de la NeoGeo como yo, o más, que me recomendara este sistema. Porque yo pensaba que eran ports cutres de lo que venía a ser juegos de NeoGeo. Simplemente para contentarse con la gente que no tenía pasta para apriérselo a NeoGeo y tenía que contentarse con una portátil. Y para nada es así. En este caso es el Metal Slug First Mission, el cual fue seguido después por el Metal Slug Second Mission, más la redundancia. Me he elegido a este Marco, pudiendo poder elegir, como habéis visto, también a Geo. No son ni Marco ni Geo, no tienen nombre en este juego. Son una especie de personajes que se les parece, simplemente para darle la estética a Metal Slug. La historia es totalmente paralela a la historia de los Metal Slug originales de la máquina arcade. Bueno, el argumento de este juego, más que nada, es que en 2027, en el gobierno los militares se están traficando con armas. Entre ellas un prototipo del Metal Slug, que es el tanque que estamos manejando ahora mismo. Y lo que hace el gobierno es contratar a, bueno, a coger a estas fuerzas especiales y mandarles que investiguen el tema de quién está traficando con las armas y que destrocen las armas y capturen a los que están en el mercado ilegal, vendiendo armas para guerrillas y demás mierdas, lo típico. Y bueno, decir que este juego tiene dos botones en vez de tres, entonces el tema de las bombas y las armas es un poco distinto, pero se maneja bastante bien, sobre todo con un pack. Aunque yo este emulador lo primero que hice es bajármelo para la PSP, que hay un emulador cojonudo llamado Raze, que emula perfectamente, tiene seis stages, bueno, es una maravilla. La única putada que tiene es que los bios están en japonés, con lo cual los juegos siempre los vas a encontrar en Japón. Pero es un emulador muy bueno. Y me bajé el full rom set de NeoGeo Pocket y NeoGeo Pocket Color, sobre todo, porque para NeoGeo normal, la NeoGeo Pocket normal, salieron muy pocos juegos. Casi todos salieron para Color. Este es de Color, como veis. Y bueno, empezaré a hablar un poco del sistema y un poco del juego a la vez. El sistema, como voy a grabar muchos más juegos de este sistema, porque me ha encantado, pero siempre con tiempo para no saturarlo. Voy a hablar un poco de la consola y un poco del juego. El juego en general estáis viendo que alterna fases en las que vas a pelo, a peso descubierto, como quien dice. Otras fases en las que son de tanque, no te puedes desmontar del tanque y si te joden el tanque te matan. Y fases de avión, como esta. Las fases de avión, si te joden el avión, luego tienes una fase alterna que tienes que ir en paracaídas esquivando balas y que es un cristo. O sea, más vale que no te destrocen el avión. Como te destrocen el avión estás perdido, porque aunque el juego tenga continuación, siempre vas a continuar en el punto del paracaidismo. Y esa fase yo la he intentado y no he conseguido hacerla nunca. Más que nada yo creo que es prácticamente imposible. Y bueno, no todas las fases tienen jefe. Esta estamos viendo que sí, pero hay otras que no la tienen. Y bueno, los jefes no son la pesadilla del Metal Slug de arcade. En general, los juegos de la Neo Geo Pocket Color no tienen la dificultad que tiene esta consola. Que tiene la Neo Geo en el sistema arcade, MVBS y demás. El rollo que tienen es que son más fáciles porque están destinadas a otro tipo de público. La Neo Geo normal estaba diseñada para juegos arcade para que te dejaras los cuartos en una máquina. Y eso está diseñado para que te juegues en tu casa. Al igual que la Mega Drive o la Super Nintendo, por lo general tiene juegos más fáciles que los juegos de Sega, la de arcade, por ejemplo, o que las consolas arcade en general. Las placas arcade, perdón, en general. Entonces es lo que tiene. Bueno, vemos que hay mucha fase de avión. Van intercambiando. A mí me gusta mucho porque además añade otra novedad que es el tema de la vida. No te van a matar solo de un toque. Vas a tener una vida y que te van a ir rellenando periódicamente los enemigos cuando los mates te dan vida. Con lo cual hace un juego, aunque tiene varios niveles de dificultad, lo hace un juego bastante asequible que no tirado. No está muy, muy, muy fácil, pero es asequible de sobra. Y bueno, hay varios enemigos de los metales de los originales, pero también estamos viendo que los cañones esos y alguna cosa más, los tanques estos también estaban en los metales de los originales, pero hay algunas cosas que no están y algunos enemigos que no están. De hecho aquí te enfrentas incluso a animales, a ratas y perros y demás. Es mucho más realista. No te va a venir con aliens ni te va a venir. Los enemigos van a ser un poco, no van a ser con taida de olla. Cosa que a mí en el Metal Slug, si había una cosa que no me gustaba era que cuando empiezan ya a irse de la olla con el tema de los aliens, los zombies y demás, que si bien son juegos que son unos run and gun de la hostia, pero son muy buenos, el tema ese de los enemigos para mi gusto le restaba un poco, ¿no? De hecho, después del Metal Slug 3, ya a la gente no le gusta, a los fans de Metal Slug no les gustó demasiado porque eran una idea de olla completa y era más de lo mismo. Entonces yo creo que está mucho mejor el tema para mi gusto. A mí me gusta mucho más cuando se basan en soldados y en guerra y tal, pues es más propio Run and Gun y más de la saga. Se caracteriza también un poco por eso, ¿no? Y bueno, también lo que me gusta mucho de este juego, yo me lo he puesto con cero créditos, vamos, empezando con una sola vida, pero como veis estoy empezando a recoger monedas de fe y las monedas pequeñas de crédito te dan, cada diez que recoges te dan una vida más y las grandes creo que te dan cinco, pero no estoy seguro porque tampoco hice mucho la cuenta. El caso es que este juego, al principio lo jugué con muchos continuos para practicarlo, pero luego lo puse continuo de cero y no me fijé en la cuenta porque no me hace falta, creo que pierde un par de vidas en total. Por eso tampoco lo he ni cortado, para que el gameplay quede más real y tampoco voy a hacer mucha repetición. Entonces no os va a saturar, va a dar igual que pierda que no. Pero para hacerlo un poco elegante no he perdido mucho. Bueno, siguiendo un poco con el tema de la Neo Geo Pocket. La Neo Geo Pocket no tuvo muchos juegos, salió en 1998 y la Color creo que salió en 1999, pero no estoy seguro, salió posteriormente. En el momento en que salió, compitió con Game Boy Color, perdón, y luego ya a partir del 2000 y 2001 salió la Game Boy Advance. Más o menos a partir del 2001, creo recordar. Con lo cual esta consola fue una consola de transición, la cual creció entre Game Boy Color y Game Boy Advance. ¿Cuál es el problema? Que era una consola portátil de 16 bits cuando la Game Boy Advance salió en el 2001. Cuando la Game Boy Color era una consola de 8 bits, esta Neo Geo Pocket, para ir siempre, el Neo Geo siempre se caracteriza un poco por la potencia de sus máquinas, la metió de 16 bits. ¿Cuál fue el problema? Que, bueno, le metió 16 bits y un sonido de 8 bits. El sonido estamos viendo que es totalmente en 1.8 bits. El problema que tuvo es que en el 2001, como decimos, salió Game Boy Advance. Game Boy Advance es una consola portátil de 32 bits. Y en potencia, pues como salta a la vista, que Game Boy Advance se la comió y luego en franquicias también. Pero no quita para que esta consola tenga 10 juegos o alguno más, que son una puta maravilla. ¿Cuál es el problema que yo tenía como de tabú con esta consola? Pues porque pensaba que eran ports tal cual, pero con menos calidad, como solía hacer algunas veces, no siempre, Nintendo con la Game Boy. Coger juegos de Super Nintendo, ¿no? Y hacerlos con una calidad peor intentando hacer semi-ports. Como por ejemplo el Killer Instinct o alguno más. Entonces, ¿cuál es el problema? Que hay juegos que no variaban. ¿Cuál es el problema? Que en caso de ser ports, ¿para qué coño voy a jugar a esto si puedo jugar a la original? Y eso me pasaba con los juegos de lucha de Neo Geo, que a mí ya sabéis que me encantan. Como por ejemplo, Last Blade, King of Fighters, SNK vs Capcom y demás. ¿Qué pasa? Que incluso en los juegos de lucha, pese a tener los mismos personajes de jugabilidad, cambian un huevo. Y consiguen una jugabilidad increíble, muy buena, muy jugable. El mando responde perfectamente, hay muchísimas magias, es una preciosidad. Bueno, ahí acabáis de ver que he cogido un atajo. Este atajo me va a permitir ir a esta misión, que es otra distinta, vas por otro lado del mapa. Y luego de la misión 4 vamos a saltar a la misión 10. ¿Para qué? Para hacer el gameplay un poco más corto. Este gameplay en teoría tendría que ser de unos 45 minutos y si te extiendes mucho, mucho, buscando recovecos en el mapa de una hora, y lo voy a hacer de unos 30 minutos. Debido a este atajo, cosa que me vino de perlas porque si no os iba a aburrir demasiado. Y el juego lo voy a acabar, lo vais a ver, y los jefes que me he saltado van a aparecer en un boss rush, la mayoría, entonces no va a pasar nada. Y bueno, aquí estáis viendo eso, pues que estamos en las alcantarillas y eso, pues te prendas también alguna, algún pet, algún mociélago y alguna rata por ahí. Cosa que le da, bueno, pues un toque distinto. Además de lo de la vida y los movimientos y las fases de vehículos de las que no te puedes salir y tal, destaca también mucho el tema de lo de las puertas, lo cual lo hace más laberíntico y que puedas tomar distintas rutas por el mapa y eso también, la inclusión de un mapa, ¿no? Por el que te vas moviendo, que siempre vas a tener que llegar a la base enemiga al final, pero te vas a poder ir por distintos caminos. Algunos más largos, otros más cortos, otros más difíciles, otros más fáciles. Eso, sumado a los niveles de dificultad y a todas las almas que tiene, todos los puzzles y demás que va teniendo, y sobre todo también el tema del nivel, en este juego vas subiendo de nivel y te van dando un poco más en la barra de vida y un poco más de resistencia. Lo cual no es muy determinante para el juego, pero sí que viene bien, con lo cual todos los puntos que cojas van a ser determinantes para subir de nivel. Así que todos esos animalitos y mierdas que cogías en el Neta de Slug solo para grabar partida con más puntos, en este juego van a ser determinantes porque van a hacer que puedas subir de nivel. Y bueno, siguiendo con el tema de la Neo Geo Pocket Color y su catálogo. Ahí estoy a punto de morir. El juego más determinante para esta consola es el, para mi gusto, el que saca todo el potencial de esta consola. Hay dos. Primero, el Sonic Pocket Adventure, que es brutal y del cual ya tengo grabado el gameplay y lo colgaré, pues, no sé, dentro de tres o cuatro juegos más. Lo tengo allí y pues ya lo veré. En mi canal en el que no tengo los gameplays grabados lo podéis ver, Tony Bloom de Tour, 87 se llama el canal. Entonces ahí colgo todos los gameplays sin comentar y por ahí lo podéis ver. Pero bueno, no os preocupéis que lo voy a comentar. Allí, el Sonic Pocket Adventure es una puta maravilla porque está color 100%. Aquí veis que, por ejemplo, el personaje y demás tiene muchos tonos blancos. Pues el Sonic Pocket Adventure es un juego que sacó Sega junto con SNK, pero que desarrolló Sega también. Que se basa en los mapas del Sonic 2 y con músicas del Sonic 3 y tiene muchos secretos y algún mapeado nuevo y demás. Está muy, muy guapo, ya lo veréis. Y ese sería el culmen de hardware para mi gusto. Es muy fluido y muy rápido. Incluso las fases de bonus en 3D, en semi 3D de este de Megaldaip, ¿no? Las representan muy, muy bien. Y luego, como juego ya, como sumum de juegos, hay el SNK vs Capcom. Ese juego es una puta maravilla. Tiene, también lo colgaré, no os preocupéis. Tiene músicas de todas las sagas, tanto de Street Fighter como de SNK, las más míticas. Los mapas también. Los luchadores están muy bien representados. El mando responde perfectamente y tiene dos botones y tiene casi toda la lista de movimientos de juegos. Con tanto de 4 como de 6 botones, como eran los King of Fighters y como era Samurai, Shadow y demás. Y como eran los juegos de Capcom. Brutal. No tiene palabras esos juegos muy buenos. Y alguna otra variación que ya explicaré. Pero bueno, ya os lo mostraré. Luego también tiene ports del Last Blade, buenísimos. El Last Blade es un juego que se tiene caracterizar por una jugabilidad sublime y la tiene. Tiene ports del King of Fighters, tiene dos, el R1 y el R2. Dos, que son muy buenos también. El R1 salió en blanco y negro actualmente, para el año pasado porque es normal. Y el 2 ya tiene algo de color al igual que tiene este. Y luego también el SNK vs Capcom de cartas, que son dos juegos. Y luego una continuación, el 2. Son dos juegos, uno con el que puedes elegir las cartas de los luchadores de Capcom. Y otro que puedes elegir las cartas de los luchadores de SNK. Que tiene unas ilustraciones preciosas. Es que de ese juego, si no lo juego entero, porque al ser un juego como de cartas de card game y de trading card game y demás, a lo mejor es un poco largo. Ya lo miraré. Si no lo grabo el gameplay completo, al menos os lo mostraré en una review o algo porque es brutal. El tema de todas las ilustraciones nuevas que trae y demás que son muy bonitos. Y el juego en sí tampoco está nada mal. Y bueno, siguiendo con el juego, seguimos aquí con las fases aéreas. A mí las fases aéreas me gustan, pero llega un momento en que aburren un pelín. Porque hay muchos tramos, demasiados tramos en los que no hay enemigos. Y a mí eso me raya. Y aquí estamos viendo al jefe final de esta fase. El cual es un puto coñazo. Es más, no hay otra manera de cargárselo y dura mucho. Otra cosa que podemos ver es que el nivel dura mucho cargárselo. Y tiene solo dos patrones de ataque y es muy muy pesado. Pero bueno, es el único fallo que le veo al juego, así, a Rafal. Este juego es fácil y un coñazo. Entonces, cuando te mata, te mata por desesperación. Porque ya dices, venga, hostia, y dejas de estar concentrado. Pierdes la concentración de lo aburrido que es. Pero bueno, aprovecho para deciros también el diseño. Para ser un juego de 16 bits en portátil. Que evidentemente no puede tener la misma calidad gráfica que el de una consola normal. Tiene, estamos hablando de un juego con muy, muy, muy currado temas de detalle de gráfico. Los detalles de, por ejemplo, esta nave, de este Zeppelin que estamos viendo aquí, son geniales. Y en los juegos de Street Fighter, de lucha y demás. Y en el Sony vamos a ver que también están, vamos, dan mucho la talla para ser una portátil. Es una virguería. El único problema que tiene. Yo estuve mirando para comprarme una Neo Geo Pocket Color. Porque las vi bastante baratillas, entre comillas, por eBay y demás. Lo que pasa es que la pantalla de la Neo Geo Pocket Color no está retroiluminada. Entonces, al no estar retroiluminada. Y si lo está, tiene una retroiluminación muy pésima. En general no lo está. Al no estar retroiluminada, tiene el problema de que si lo emulan a PSP, se va a ver mejor. Y además no va a tener el problema de los cartuchos. Con lo cual, la emulenta era en PSP y es lo que hice. Ya tengo todo el reset allí. Tiene otros juegos buenos, la Neo Geo Color. La Pocket Color. Como un port del Neo Tour Masters, este de Golf. El Baseball Star 2, que está muy guapo. Aunque, bueno, pierde un poco de gráficos. Y luego ya, dejándonos de ports, tiene títulos propios. Como este de juego de cartas que os dije. O como es, algunos juegos de algún run and gun. Había un juego de rollo Pokémon, pero aprovechando ese tirón. Pero con robots. Y tiene también un juego de RPG acción. Que está muy chulo también. El cual, bueno, si logro jugar con soltura también haré algún especial. Pero bueno, ya veré. En general, los 10 buenos. Como mucho voy a mostrar 10 juegos de esta consola a lo largo de todo el tiempo del canal. Y bueno. ¿Otras cosas buenas que tiene la Neo Geo Pocket Color? Sin duda alguna es eso. Aunque el sonido sea 8 bits. Que aún así, a mí el sonido a 8 bits me gusta. Me recuerda a melodías muy curradas que tenía en Boy, Nintendo o Master System. Y no me molesta para nada. Aún así, en este juego no incorporan demasiadas novedades. En cuestión a la música creo que solo tienen un par de melodías nuevas. Y el resto están cogidas de la saga original. Con lo cual van a perder bastante. De hecho, a veces incluso se ralentizan un poco las melodías. Y no es por culpa de los FPS. Es porque estuve mirándolo mientras jugaba y no hay bajada de FPS. Simplemente es porque las melodías están hechas mierda. Aún así, ya os digo que no están mal. Porque las melodías normales de Metal Slug son cojonudes. Y las nuevas que incorporan no están nada mal. Entonces bueno. Luego, las armas que tiene. Tienes la shotgun esta, que es una puta maravilla. Mata cualquier cosa de un tiro, quitando los jefes. Tienes la heavy machine gun, que es la hatchet. Tienes el rocket. Y tienes el disparo normal. Y luego de bombas. Tienes la bomba... Ah, y luego el SS, que no sé muy bien qué significa. Pero lanzas un cohete al aire y matas a todo lo de la pantalla. Que te lo dan con cuenta gotas, pero bueno. La jugabilidad del juego. Al tener dos botones. Las bombas tienes que cambiar de arma con el select. Cosa que en principio es un poco coñazo. En la PSP era un poco coñazo. Porque el select ya sabéis dónde está. Está un poco a la esquina inferior derecha de la pantalla. Y los botones están a un lado. Entonces tenías que hacer alguna virguería. Pero lo cogí su tipo enseguida. Pero al jugar con un emulador en el ordenador en paz. Era facilísimo. Porque lo pones como otro botón y ya está. Ya tiene tres botones. Con lo cual es muy fácil jugarlo. El juego se centra mucho más en plataformeo. Que en lo que se centraba el juego original. Cosa que se agradece para que sea un cambio. Y además en una portátil yo creo que no se podría haber hecho un Rangan con tanto dinamismo como tiene el Metal Slug. Con lo cual está bastante bien. El plataformeo en ocasiones está... Y el tema de las cosas secretas. Las habitaciones como ahora. Que bueno, vas disparando. Esto es muy mítico de la saga. Pero meterte en las habitaciones y pillar distintos caminos o atajos. Ya no solo atajos para saltar de una fase a otra. Sino atajos entre la misma fase para llegar antes. Cosa que he tenido que estudiármelo un poco. Porque a veces era un poco lioso y daba demasiados rodeos. De esta manera ya fui al grano. Evidentemente. Entonces tiene ciertas cosas que están muy 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 bien. A lo mejor gráficamente os parece... Al principio os parece que es un poco tosco. O que hay gráficos que echan un poco para atrás. Pues yo os recomiendo que lo juguéis. Porque os va a gustar. Yo dije, va, esto pues es un Metal Slug descafeinado y demás. No, una vez que lo probé. Me encantó. Me encantó y dije, a esto hay que acabárselo. Y el episodio 2, que tiene una segunda parte. Que tiene más colorido y está un poco más curradilla. Mejoraron algunas cosas. También me lo pienso pasar. Ya veré cuando lo comento y tal. Pero estoy en vías de pasármelo ahora mismo. No debía tardar mucho. Yo creo que es porque después de pasarme juegos de arcade con un crédito. Cosa que es jodida de cojones. Acabo de llegar a consola y he destrozado 4 o 5 juegos. Con una facilidad tremenda. No es que sea un jugón, pero el cambio se nota. Por ejemplo, el Megaturrican ya lo tengo también para grabar. Y dentro de poco será el siguiente juego que comente. Es un juegazo, ya lo veréis. Y otro Rangan Gang. A mí los Rangan Gang son un género que me encanta. Me encanta... Supongo que es un poco para redimir el tema de que los Shoot'em Ups de momento no les haya pillado todo el rollo que deberían. Que sí que me gustan, pero no me gustan ni la mitad. Entonces lo compenso con Rangan Gangs, que suelen ser juegos bastante difíciles y también bastante dinámicos. De hecho es un subgénero, yo creo, del Shoot'em Ups. Y bueno, en este mapa en concreto hay mogollón de puertas y demás. Y hay que decir que si te metes en una puerta los enemigos se repiten. Cosa que es un poco... Aumenta un poco la dificultad en ese aspecto. Entonces hay que tener cuidado porque según qué puertas te metes, porque alguna no tiene cosas valiosas. Y te vas a encontrar luego con mogollón de enemigos cuando salgas. Pero bueno, es un mal menor. Aquí como veis es eso, cogiendo puntos para subir de nivel. Hay que decir que hay hasta 23 niveles, que se supone que sería la puntuación máxima del juego. Y yo conseguí estar, cuando termino la partida, no sé si en el nivel 7 o en el nivel 9. O sea que el juego... Claro, porque hice el atajo y demás. Es que el juego tiene muchísimas posibilidades. Una vez que quieras, la rejugabilidad es tremenda. Por aquí me metí, me confundí de camino, así que salgo y vuelvo por arriba. Ese es el tema. Que si te confundes de camino, puede haber cosas muy jodidas que no valen para nada. Simplemente para pillarte. Cosa que a mí eso me gusta bastante, la verdad. No es lo mismo que te tengas que perder por el mapa. Hay juegos de este tipo, o Warrag and Gang, o acción plataformas. Que te quieren meter un poco de contenido laberíntico. O estas posibilidades que tiene este juego. Y terminan rayándose demasiado y haciendo que te pierdas por el mapa. Y a mí no hay cosa que a más me joda que perderme por el mapa durante muchísimo tiempo. Si es un poco como me ha pasado ahora. Que quería hacer una pirula y no me salió. Entonces probé otro camino distinto y me perdí. Pero lo soluciono enseguida. No es lo mismo eso que tener que estar dando vueltas toda la tarde. Porque hay un recoveco en un mapa por lo que te tienes que meter. Que si no vas a estar repitiendo todo el rato. A mí eso no me gusta. Hay gente que sí, porque lo ven como un puzle y demás. Esa clase de juegos me parece una pérdida de tiempo directamente. Porque yo tengo una mentalidad un pelín más arcade. Pero bueno. No deja de haber juegos buenos de ese palo. Y bueno. El tema de rajar aquí es bastante efectivo. Y además ha sido ahorrado mucha munición. No es lo mismo que en el Metaverse Club de la máquina arcade. Que los enemigos también a la mínima que te descuidabas te rajaban. Madre mierda. Me ha matado una vida ahí. No sé muy bien cómo. Pero bueno. Esta es la primera que me matan. Ahí habéis visto que como he cogido 48 monedas. Que empecé con 0. O 48 créditos. Que en realidad son cada moneda son 10 créditos. Y las grandes son 5. Como dije antes. Son 50. Como dije antes. Entonces tenía 48. Y no son 50. Son 10 y 15. No. 10 y 1. Qué coño. El caso. Aquí tenemos otro jefe. Y es un jefe muy 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 facilito. De hecho la curva de dificultad de este juego no es muy grande. Que diga mucho. En la última fase se puede notar un poco. Pero en general. Es una dificultad muy uniforme. A lo largo de todo el juego. Y como os digo. Bastante asequible. Quiero decir. Que el que se quiera va a ser un Metal Slug que empiece por estos. Porque el resto. Ya sabemos todos por la dificultad. Que maneja. Bueno. Algunos sprites los ha cogido bastante. Y en otros se ha basado. En el juego original. Aquí estamos en nivel 7. Y la misión 15. Esta es la penúltima. Creo que al final llegó a nivel 9. Sí. Esta es una misión de coche. ¿Cuál es el problema de esta misión? Esta misión es muy 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 difícil. Y si te matan. Termina siendo dificilísima. No os la voy a mostrar. Y si te matan. Terminas de prisionero y tienes que jugar a este de la cárcel. Entonces lo que voy a hacer es dejarme matar casi enseguida. Mostraros un poco cómo iba el rollo. Y dejarme matar casi enseguida. Para pasar a hacer la fase ya de una puta vez. Y dejarme de líos para no aumentar en las horas de gameplay. En los minutos de gameplay. Entonces creo que aquí ya me dejo matar. Y si. O me caí o no sé qué coño hice. Pero bueno. El caso es que. Yo vengo a matar de todos modos. Y tampoco voy a agarrarlo mucho. Y aquí pues eso. Tan desarmado. Y está solo con una navaja. Y tienes que salir del campo de prisioneros. Y luego ya vamos a la última fase. Como os digo. Metal Slug. Es una saga que a mí me encanta. Aquí nos ha pillado el perro. Y ahora ya empiezan a aparecer soldados. Podría ser más en plan infiltración. Pero vamos. Yo nunca he conseguido infiltrar. Decidió de la saga Metal Slug. Que a mí es una saga de Rang and Guns. Que es probablemente el primer Rang and Guns que jugué. Si no recuerdo mal. Yo la Nintendo no la tuve. Entonces los Contra no los jugué. Y bueno. Depende. Si el Metal Slug. Si el Alicia Dragon se puede considerar Metal Slug. Es el primero que jugué. Porque me vino con la consola. Pero en principio sería este. De más puro estilo. En las Arcades. El primero jugué al 1. Y luego jugué. Me encontré el 2 por ahí. Y el 2 lo descuarticé directamente. Jugar muchísimo. Aunque nunca conseguí pasármelo. Con una moneda me refiero. En las Arcades. Yo solo he echado una moneda. Entonces es una saga que a día de hoy. No sería la saga que más me gusta de Rang and Guns. Probablemente me quede con Turrican. Fijaos la atrocidad que acabo de decir. Con la saga Turrican. Que me parece mucho más dinámica original. Y que decayó muchísimo menos. Pero bueno. Esto sí. Cabe decir que técnicamente. Es una puta maravilla de saga. Sobre todo los de la Neo Geonormal. Evidentemente no este. Pero los diseños que tienen y demás. Había un juego de... Un Metal Slug. Creo que era el 2 o el X. Para PS1. Que tenía luego como extra. Porque siempre metían bonus de extras. En los juegos de CD. Para aprovechar un poco el espacio. Que le sobraba. Y salían bocetos y planos. De los diseños del Metal Slug. Del tanque. Y de otros tanques y jefes y demás. Y era una pasada. Una pasada la cantidad de... De detalles que tenían los tanques. Los tanques. Y demás. Y como los habían trasladado a... Al sistema. Luego al videojuego de Neo Geon. Una maravilla. En cuestión de gráficos. Hay pocos Rangan tan guapos como esto. Aquí hay que hacer un salto muy preciso. Y es el único sitio donde me van a joder otra vida. Algo a partir de aquí. Que ya no pierda más. Y como os dije. El tema de... De los gráficos de... Estamos hablando de un Rangan de Neo Geo. También cabe decir. Que ya no como saga. Sino como juegos. Prefiero el Shock Troopers. El cual ya grabé hace muchísimo. Y le recomiendo que le echéis un vistazo. Prefiero mucho antes el Shock Troopers. Que los Metal Slug. Me parece un juego bastante más completo. Y bastante más dinámicos. Y más asequibles. Pero bueno. Es todo cuestión de gustos. Ya os digo que... Hablar de Rangan y no mencionar Metal Slug. Es evidentemente un fallo terrible. Es el máximo exponente de los Rangan Gans. Y uno de los primeros que salieron. Y de hecho el diseño de muchas cosas. Y la idea del juego. Vino del mismo creador de Street Fighter. Que es el que creó... También diseños de... Y la idea del Fatal Fury. Y todo este tío que se marchó de Capcom. Para ir a SNK. Y creó todo juegazo. Pues entre otras cosas. Ese tío estaba en el equipo. O sea que creó una... Una sala muy buena como es Metal Slug. Y bueno. Ya estamos en la última fase. ¿O no? Sí, sí. Ya estamos en la última fase. Esto es el Boss Rush. Encontra este enemigo. Ya me he enfrentado contra uno parecido. Pero este le han metido... Que ya lo visteis antes. Y a este le han metido un poco más de... El fuego es más tocho. De las cajas... Siempre te caen cajas. No te cae comida. Y de las cajas te salen bichos y demás. Te salen allí soldaditos y tanques. Pero bueno. No presenta ninguna dificultad tampoco. Además de este juego. Lo que digo que cada poco te están dando vida. Si fuera un toque el juego ya sería complicado de coger. Pero como te están dando vida cada poco. Y es la barra de vida y demás. Se hace fácil. Y bueno. Ahora ya me dan el shotgun. Y tengo que luchar contra cuchillitos. Como lo llamo yo. Cuchillitos es un... Una especie de... Copia de enemigo que metieron en el Metal Slug 1 y en el 2. Que es aquel tío calvo con barbas que te disparaba con una metralleta. Solo que aquí pues es eso. Medio calvo. Solo que con dos cuchillos. Y nada. Cuchillitos es fácil de cojones. De hecho con el shotgun le revientas. En otro tramo del juego te tienes que enfrentar a él y no tienes shotgun. Pero aún así no deja de ser fácil. Este enemigo... Fijaos en el fondo. Con todos los Metal Slug y demás. Eso quiere decir que ya estamos en la base enemiga. Y lo que vamos a hacer es intentar eliminar a la gente que está traficando con los Metal Slug y con todo esto. Este enemigo es un pelín difícil. Más que nada porque te va lanzando esas mierdas. Y lo demás te va aprisionando. Si no te lo cargas en X tiempo termina comiéndote todo el espacio y matarlo. Entonces hay que darse prisa en matarlo. Y bueno. Luego aquí... Ese ya va a ser el jefe final. Este tío. Pero antes nos ha metido una bomba aquí. Y se va a autodestruir todo en un minuto. Tenemos que subir arriba del todo en menos de 50 segundos. Cosa que parece fácil. Y de hecho no es muy difícil. Pero tiene un par de saltos jodidos. Y si no vas con las bombas y te lo quieres cargar a pistola. Lo llevas claro. Entonces bueno. Como os digo. El juego tiene varios niveles de dificultad. Desde el... El más fácil no es Very Easy. Es Kids. Lo llaman como paniños. Y el último ya es el de máxima dificultad. Yo lo he jugado en normal. Que es la dificultad de intermedia. Pero bueno. No creo que presente tampoco demasiada dificultad en otros... En otros niveles. De hecho estuve por jugarlo al... El nivel más difícil. Pero la vida de los enemigos iba a aumentar. Y en los minutos de juego también. Entonces por ello por lo que... Decidí pasármelo a nivel normal. Que ya está bastante bien. Y punto. De hecho con el Mega Turrican. Como es un juego largo voy a hacer lo mismo. No lo voy a poner en difícil. Aunque podría pasármelo en difícil perfectamente. Porque te dan muchísimas vidas. Más que nada. Aquí hice una idiotez y creo que me van a matar. Ah no. Cogí la vida. Vale. Hay varias cosillas escondidas. Varios Power Ups escondidos por el escenario. Cosa que te van a dar la victoria. Porque si no sería difícil. Pero con los Power Ups y demás. Que voy a tener otro cartucho de Mazingan. Y otro cartucho de Bomba. No me va a presentar ningún reto. El C de final. Cosa que este C de si te hubiera agradecido. Que sería un poco más difícil. Es más difícil que el resto. Pero no presenta ningún reto. Al menos cuando te sabes el patrón. Patrón que va variando en según que posición te pongas. Eso también hay que decirlo. No va haciendo siempre lo mismo. No es el típico patrón. Te puede saltar con los cuatro movimientos que tiene. Te puede saltar con ellos cuando él quiera. Y bueno. Ahora Bombas. Y ya me lo cargo. Y bueno. Y al final es bastante pobre. Pero hay que decir que si te acabas el juego. Como dije antes. Te dan a Fio. A la... Que no es Fio tampoco. No tiene nombre. Ni tiene una historia paralela. Ni hostias. Pero eso es la tía. La de la gorra. La mítica de Metal Slug. Y vamos a poder jugar con ella también. Así que no tienen... Es que no tienen ningún cambio. Simplemente es como un regadito que te dan. Cambian el... El Sprite y Fio. Es lo mismo. Pero bueno. Pues esto ha sido Metal Slug. Creo que he ahondado un poco en la historia de Neo Geo Poker. Y he dado mi opinión sobre la saga. Y os he mostrado el juego como es. Espero que os haya gustado bastante. A mí es un juego que sí que me gustó. Y bueno. Decidme... Bueno. Ya veré yo si tiene éxito este juego. Que lo dudo bastante. Porque juegos desconocidos no suelen verse mucho. Y si veo que tal y me apetece. Colgo la segunda parte que está muy bien también. Y si no... Ya os digo. Nos vemos con Megaturrigan. Que es el siguiente que cuelgue. Otro juegazo. El cual tampoco creo que tenga mucha excepción. Porque no es un juego muy conocido. Pero bueno. Ya colgaré algo más... Más mainstream. Para que os la gocéis. Y bueno. Yo al last level. Sargento Mayor... Me lo he inventado. 9. Es decir. Había que ha sido 9 de 23. Se puede hacer mucho mejor. Eso es todo. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.